Bueno, bienvenidos a un nuevo módulo de Geografía Mundial, en el que vamos a ir introduciéndonos en la parte de aspectos demográficos, económicos y sociogeográficos de la geografía humana. Empezando por una cuestión de índole económico y social de plena actualidad, que es la dialéctica y la expresión espacial y geográfica del desarrollo y del subdesarrollo a nivel mundial. Bueno, en primer lugar, les he dejado en la presentación un primer esquema conceptual que establece unas relaciones bidireccionales o monodireccionales, en algunos casos, de causalidad entre factores que explican el espacio geográfico mundial y su relación con esta visión un poco dicotómica, un poco simplificada o simplista de áreas desarrolladas y subdesarrolladas, que en realidad no deja de ser en el fondo una construcción social. Vamos a proceder entonces con ver algunas de las principales teorías o aportaciones que tratan de explicar un poco cómo se llega al desarrollo partiendo de su desarrollo. Por ejemplo, esta es la teoría de Walter Whitman Rostow, que viene desde la década de los 60 del siglo pasado. Básicamente lo que hace Rostow es indagar o investigar entre las interrelaciones que hay entre ciencia, tecnología y crecimiento económico, desde un punto de vista histórico. Y bueno, a pesar de que existen muchas formas alternativas de examinar esas interrelaciones, lo interesante de Rostow es que sus conceptos sobre las etapas de crecimiento han sido bastante controversiales, pero que en cierto modo se han cumplido desde un punto de vista tecnológico. Básicamente la intención de Rostow al formular su teoría fue proporcionar una descripción y una explicación del proceso de crecimiento económico, que en cierto modo se correlaciona con el desarrollo, aunque el crecimiento económico es una variable del desarrollo, no lo es todo. Entonces, bueno, al hacer esta formulación teórica, Rostow propuso una interpretación lineal de la historia económica, postulando cinco etapas a través de las cuales una estructura estatal, un país debe pasar, tiene que pasar por ellas, antes de alcanzar los niveles de lo que se denominan sociedades avanzadas. La etapa tradicional o pre-newtoniana, las precondiciones para el desarrollo, el despegue, bueno, todo viene explicado aquí, el crecimiento autosostenido, el impulso y la época de consumo masivo que veremos ahora. Esas son las diferentes fases. Bueno, por supuesto las sociedades tradicionales evolucionan dentro de los límites de actividades productivas basadas en técnicas y actitudes pre-newtonianas, ¿no? La producción per cápita obtenible de este modo, pues, lógicamente tiene un límite, ¿no? La producción agrícola, el producto, el empleo industrial, el nivel de población que puede mantenerse, etcétera, todos esos son variables y al mismo tiempo productos de una cierta incapacidad de acceder, regular y sistematizar las posibilidades científicas y técnicas modernas. Entonces, Rostov hace hincapié en los conceptos de Newton, de Newton, perdón, ya que representan un cambio psicológico básico, es decir, establece ese cambio en una cuestión psicosocial, mediante la cual el hombre aceptó en algún momento que el mundo físico era susceptible de ser comprendido y manejado a partir de un número relativamente limitado de reglas establecidas. Eso con respecto a la vertiente psicosocial o psicológica que explica esta fase, ¿no? Esta primera fase. Con esto pasamos a lo que se denomina condiciones previas al impulso inicial o precondiciones, que es el periodo durante el cual una sociedad tradicional, en palabras textuales de Rostov, se moderniza lo suficiente en todos los sentidos como para emprender una primera, aunque limitada, fase de iniciativas que, más que ninguna otra fase, constituyen el sello característico de la modernidad, es decir, las industrias que incluyen, por supuesto, la innovación constante en agricultura, los transportes y comunicaciones y otros servicios. Bueno, los hitos de esta transición a la modernidad son la aceptación de la visión newtoniana del mundo, la aparición de un nuevo tipo de empresario dispuesto a invertir en actividades productivas y no tradicionales, como la industria, y, bueno, tiene que existir un mínimo de infraestructura social, educación, salud, transportes, ¿no? Bueno, digamos que es, como él mismo definió, la sociedad ha de movilizar a partir de sus propios recursos y, si es posible, de importaciones de capital. Entonces, bueno, esos recursos, los materiales, el trabajo y las habilidades necesarias para una acumulación de infraestructura social que permita proporcionar educación, transporte y energía, ¿no? Que eso nos lleva hacia el despegue, hacia el crecimiento autosostenido, que es la pieza central de esta teoría, que comparte, bueno, conceptos con la teoría clásica, con el clasicismo económico. Bueno, inicialmente Rostro define el despegue como el intervalo durante el cual la tasa de inversión se incrementa de manera tal que crece el producto real per cápita y que este incremento inicial trae consigo cambios radicales en las técnicas de producción y en la disposición de los flujos de ingresos, ¿no? Que son los que perpetúan la nueva escala de inversión, esta nueva fase. Y como consecuencia de ello, pues la tendencia al incremento del producto per cápita. Entonces, bueno, Rostro señala que el despegue se puede circunscribir relativamente a pocos sectores y en realidad también a determinadas regiones de un país o de una nación y durante ello, durante este periodo, la industrialización moderna se expande rápidamente. Incluso este proceso de industrialización libera las trabas o las dificultades al ingreso per cápita incorporadas a la propia dinámica del mundo pre-newtoniano, anterior a esa primera fase. Bueno, a pesar de que toma en cuenta los problemas implícitos en una potencial desaceleración del crecimiento en algunos sectores puntuales de la industria, también señala Rostro que el flujo de la ciencia y la tecnología moderna puede ofrecer potencialidades de mantenimiento a raya de freno indefinido a las utilidades, lo que él llamaba, utilidades decrecientes ricardianas, básicamente, que serían externalidades negativas desde un punto de vista económico. Eso le permite, desde un punto de vista de su argumentario, llegar a la conclusión de que la experiencia del despegue se revela de acuerdo con datos actuales de aquel momento, lógicamente, de finales de los años 60, del siglo XX, como una transición definitiva, es decir, no hay vuelta atrás, no hay paso atrás una vez que se supera esta fase. Lo comparaba prácticamente como la pérdida de la inocencia, hacía una analogía con la vida personal de la gente. Esto es básicamente lo que explica estas fases lineales. Tenemos la marcha hacia la madurez, que Rostro define como periodo en el que una sociedad ha aplicado eficazmente todas las posibilidades de la tecnología moderna al conjunto de los recursos. Es una etapa, el impulso hacia la madurez tecnológica, como un periodo bastante más largo que el despegue inicial, durante el cual la economía empieza a absorber y aplicar de forma más o menos plena los recursos disponibles dentro del amplio abanico de la ciencia y la tecnología. Las industrias básicas de bienes de capital asumen la vanguardia, la hacen propia, la agricultura se moderniza, se vuelve cada vez más eficiente, el sistema educativo se expande para tratar de alcanzar las necesidades que el propio modelo de crecimiento industrial le impone y se establece una red eficiente de comunicaciones. Una cuestión básica para qué articula todos los aspectos anteriores. Sin una red eficiente de comunicaciones, se generan externalidades negativas que frenan las variables anteriores. Entonces, la economía se expande y encuentra un lugar en la escena internacional. Aunque, desde un punto de vista de la equidad mundial, esa expansión puede ocurrir, no necesariamente, pero él reconoce que puede ocurrir a costa de sociedades menos avanzadas, haciendo un guiño, quizás, o una referencia a ciertos países subdesarrollados con una prolongada herencia, muy prolongada herencia colonial a esta época muy reciente. Bueno, con eso pasamos a la era que él denominó de consumo masivo. Dentro de este esquema evolutivo lineal, el liderazgo industrial, entonces, se traslada a la fabricación de bienes de consumo. En aquel momento, el automóvil era el símbolo clave. Actualmente, este esquema, lógicamente, no sería válido. Hay países que no han alcanzado un alto nivel de desarrollo y que son grandes exportadores de automóviles. Pero, en los años 60 y 70, sí era así. No solo la fabricación de estos bienes de consumo, sino el suministro de servicios asociados. Entonces, el ingreso per cápita crece lo suficiente en este periodo como para permitir a un amplio segmento de la población trascender esa satisfacción de sus necesidades básicas, modificándose la estructura de fuerza laboral y la distribución espacial de esa fuerza laboral. Entonces, la sociedad cesa o frena un poco esa expansión de la tecnología moderna como un bien en sí mismo y empieza a considerarla como un objetivo subordinado o secundario. Entonces, aparece con toda su fuerza en este momento lo que se llama el estado de benefactor y pasa a convertirse en la principal manifestación política de una sociedad que ha avanzado, en principio, más allá de esa propia madurez tecnológica. Rostow no es tan claro respecto del siguiente estadio evolutivo. Realmente, el siguiente estadio evolutivo posible en las sociedades que superan la era del consumo masivo, aunque coincide una etapa en la que el énfasis es puesto en la búsqueda de la calidad que él define como un enriquecimiento de la vida privada. Realmente, el papel central concedido por Rostow al cambio tecnológico y especialmente a la tecnología industrial ha resultado en esfuerzos, en términos generales, por definir conceptos paralelos como la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, un resumen del Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico a largo plazo de Corea del Sur, que fue redactado en los años 60, vinculaba la etapa del despegue con la dependencia frente a los países avanzados para la obtención de instalaciones productivas y con el crecimiento de las industrias de sustitución de importaciones. Entonces, el impulso hacia la madurez tecnológica era asociado con la expansión de las capacidades en ingeniería de planta, en industrias metalúrgicas, ingenieros mecánicas, con el tránsito de importaciones de bienes de capital a importaciones de tecnología, con un mínimo del 50% de autoabastecimiento tecnológico en técnicas productivas de la industria ligera, también con una importación de recursos técnicos y servicios para la industria química pesada y para industrias de tecnología compleja como la electrónica, en este caso, si se cumpliría esta circunstancia para el momento actual. Y, bueno, por último, señalar que la era del consumo masivo era asociada con un autoabastecimiento tecnológico de industria ligera, importación de recursos y técnicas de industria química y pesada, expansión, externalización de la economía, es decir, expansión de las exportaciones técnicas y de productos de ingeniería, el asentamiento, también, desde un punto de vista del contexto internacional, el asentamiento de una confianza internacional en los niveles industriales coreanos, estamos hablando del modelo de Corea del Sur, por ejemplo, en este caso, y con el incremento que este país tuvo en la venta de patentes y conocimiento técnico. Bueno, la teoría de Rostov ha sido muy ampliamente criticada, porque se ha considerado que el modelo lineal de desarrollo que postula un único sendero que todo país debe de transitar para volverse avanzado en la actualidad se considera inaceptable para la mayoría de los países en vías de desarrollo. Rostov traza una serie de paralelos, de líneas, entre lo que es la evolución histórica de los países que actualmente están industrializados y los que actualmente se consideran subdesarrollados. Y entonces, bueno, esto ha sido refutado en muchas ocasiones. Por ejemplo, Kuznets critica mucho la validez de las comparaciones entre las primeras etapas de desarrollo de las sociedades actualmente industrializadas y la condición actual de los países en vías de desarrollo. Porque, bueno, extrapolaciones entre países que se encuentran en una fase preindustrial bajo contextos que no facilitan en absoluto, por ejemplo, digamos, si pensamos, por ejemplo, en el caso del centro y norte de Europa, pues la aparición de un recurso como el carbón, que era un recurso económico en la revolución industrial, marcó esa coincidencia azarosa de que el recurso más demandado para el desarrollo industrial era el que se encontraba en el subsuelo del centro y norte de Europa, pues es algo que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo en el mundo actual, en la sociedad actual, puede que no cumplan. Y, desde luego, si no cumplen con esa casualidad, digamos, no podría cumplirse o aplicarse esta teoría lineal de rostro. Como digo, hay defensores y detractores, puntos de vista alternativos, sobre este modelo. Bueno, vamos a ver entonces o a comentar visiones alternativas a las teorías de crecimiento económico lineal para introducirnos poco a poco en un ámbito más extenso que es el del desarrollo, desarrollo multipacético en diferentes ámbitos. El económico es uno de ellos, una de esas variables. Y, dentro de estas tendencias, en la línea, por ejemplo, de la teoría general de Keynes, hay que mencionar al autor, a Karl Gunnar Myrdal, un economista sueco, que, en cierto modo, se dice que inspiró estas teorías del estado benefactor, de la institucionalidad en la vida económica que popularizó a partir de la década de los años 30 el norteamericano Keynes. En realidad, los economistas suecos ya estaban familiarizados con los análisis de Wixell sobre los efectos macroeconómicos de la desviación de los tipos de interés respecto a lo que creían que era su nivel natural. Bueno, el propio Myrdal se implicó de lleno en la construcción del estado de bienestar sueco después de la guerra. Fue ministro de comercio y miembro del consejo del Banco Central sueco. después se pasó una década como director ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en Ginebra y su interés fue fundamentalmente desplazándose cada vez más desde la economía abstracta hacia los problemas de desarrollo. en su obra tan conocida digamos la obra paradigmática que es An Asian Drama con el subtítulo Una investigación sobre la pobreza de las naciones bueno trató de desentrañar las causas del atraso del sur del continente asiático en el contexto de aquel momento su análisis de los problemas sociales y las posibles reformas políticas para abordarlos le llevó a defender una metodología que consistía en ser consciente de las limitaciones y sesgos a los que se enfrentan las ciencias sociales básicamente era un escéptico un escéptico sobre la existencia de la economía como una ciencia neutral y objetiva de hecho ya en sus primeras obras analizó como las doctrinas políticas y los intereses dominantes de cada época pues habían condicionado la evolución de la teoría económica clásica entonces bueno su reproche principal a la economía establecida era que pretendiendo aplicar un razonamiento estricto preciso y riguroso se da a menudo una falta de cuidado sobre sobre las bases los supuestos y los conceptos utilizados que en muchas ocasiones no son ni lógicamente consistentes ni adecuados a la realidad esto es literal es una cita suya literal entonces él lo que hacía fundamentalmente era distinguir entre hipótesis y realidad cuyo acercamiento a la verdad es contrastable y los juicios de valor pues subjetivos y determinados por la tradición y por el entorno sobre estos últimos considero que se emplean no solo para la reflexión normativa sobre política sino también en el trabajo positivo sobre el estudio de la realidad bueno es imprescindible por tanto que el economista los 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 explicite los los señale y sea consciente de ellos entonces es una aproximación que le situaba más cerca de la economía política clásica que de los antecedentes inmediatos neoclásicos que habíamos visto con en el caso de de Rostow bueno su contribución teórica más conocida fue probablemente la concepción del desarrollo como un proceso de causalidad acumulativa bueno este término un tanto abstracto o obtuso apunta a una dinámica de desequilibrio en la que el funcionamiento autónomo del mercado no es necesariamente un factor estabilizador sino más bien amplificador es decir no tanto cualitativo sino cuantitativo no estabilizador sino amplificador y en estos casos se habla de un sistema con retroalimentación positiva por ejemplo las diferencias entre regiones dentro de un país en desarrollo tenderán a aumentar por la propia acción de la acumulación los movimientos de capital y los desplazamientos del trabajo y del conocimiento el camino al desarrollo tenía entonces que pasar por una estrategia pública según él que consiguiera impulsar ese proceso de causalidad en una senda virtuosa adecuada la mayor dificultad es que muchos muchos estados o muchos países en desarrollo son débiles y no tienen la capacidad institucional ni política para implementar este tipo de cambios por otro lado aunque defendió las bondades de una integración económica se alineó con algunas de las tesis estructuralistas sobre la necesidad de cambiar las condiciones en las que los países en desarrollo participaban en los intercambios comerciales desiguales y los movimientos de capital el intento de llegar a explicaciones holísticas amplias de los problemas como el desarrollo limitaron en algunos casos las posibilidades de encontrar soluciones simples y factibles en política económica por ejemplo una de las críticas que se le hace es sobre su análisis de las dificultades para el desarrollo en Asia por ceñirse exclusivamente a la crítica de las estadísticas de las instituciones de la ayuda pero sin formular recomendaciones coherentes con las que abordar los problemas aunque quizá en perspectiva la vía pragmática de la apertura dirigida que defendió en realidad no le ha ido tan mal a algunos de los países de la región bien y enlazando un poco la perspectiva de Myrdal con la dialéctica desarrollo subdesarrollo pues podemos bueno podemos pensar que los que los procesos de desarrollo y subdesarrollo se muestran como fenómenos esencialmente dinámicos e interdependientes de esta manera es que se pueden comprender mejor en ese sentido los contrastes actuales no solo se justifican a partir del desigual reparto tanto en calidad como en cantidad de recursos naturales humanos de no sé de capital real de eficiencia productiva también la la adecuación del marco institucional la institucionalidad o cualquier otro elemento estático sino que ante todo resulta un proceso de carácter acumulativo tanto en el tiempo como en el espacio y que ha afectado de bueno de modo particular pues a cada uno de los territorios del planeta de la tierra las teorías estructuralistas sobre el desarrollo desigual que son bueno que son fueron la base a partir de la obra pionera de Mirdal que habíamos comentado anteriormente coinciden en afirmar que una vez que el crecimiento iniciado en una determinada región supera cierto umbral se generan plusvalías y la acumulación de ventajas competitivas pues favorecen una progresiva concentración particularmente de las actividades más dinámicas en detrimento del entorno de la periferia claro este proceso solo se detendría en el momento en que aparecen fuertes deseconomías es decir externalidades negativas vinculadas a la propia aglomeración es decir cuando un sistema implosiona o colapsa o bien ante la prioridad que puede otorgarse a una política territorial con objetivos de reequilibración por parte de los poderes públicos es decir cuando interviene ya el estado con fines de ordenamiento económico espacial el mecanismo que induce la aglomeración suele ser de carácter circular con efectos multiplicadores y hay bueno hay muchos gráficos disponibles en internet que pueden expresar que nos pueden permitir visualizar esto más allá de este mapa que están viendo ahora en el que encontramos esa clásica división entre norte y sur desde un punto de vista económico entonces de esta manera las ventajas económicas unidas a mayores tasas de innovación que suelen acompañarlas pues tienden a reforzar esa polarización cualquiera que sea la escala a la que lo consideremos de hecho bueno se pueden distinguir actividades motrices con una especial capacidad de arrastre o de atracción con mayor poder y otras complementarias que surgen por inducción de un medio favorable si queremos verlo desde un punto de vista histórico este proceso de crecimiento pues podríamos situarlo por ejemplo en la Inglaterra de finales del 18 y posteriormente se difunde encontramos podemos ver una difusión posterior a otros países del entorno además de América del Norte y Japón que supuso el comienzo de una reorganización espacial a escala mundial como en el propio interior de los Estados Unidos de esta manera frente a unas pocas regiones en rápida expansión en las que se concentró prácticamente todo el poder económico también político y militar las restantes regiones pasaron a ostentar una situación de dependencia a medida que la mejora del transporte iba incorporándolas a la economía del intercambio especialmente en la exportación de recursos naturales sin elaboración sin valor añadido la importación de manufactura y la vinculación tecnológica que se establece como contrapartidas generaron una situación real de intercambio claramente desfavorable que contribuyó de forma decisiva a ahondar esas distancias es la formalización o la confirmación de lo que progresivamente NURS denominó el círculo vicioso de la pobreza es un conjunto de fuerzas interactuantes que tienden a mantener o reforzar graves carencias actualmente con un carácter acumulativo hablando de las áreas no desarrolladas o en vías de desarrollo bueno realmente hemos comentado todos estos aspectos los recursos naturales son motivo de disputa en la actualidad y de una clara vinculación con el poder político y socioeconómico pero me gustaría centrarme en lo que serían las dialécticas centro-periferia en el sistema en la jerarquía mundial tenemos un número elevado de regiones que tienen una funcionalidad específica que es el abastecimiento de factores productivos materias primas de energía alimentos capitales incluso fuerza de trabajo en tanto que otras concentran las actividades más productivas junto a la gestión y control la innovación tecnológica los flujos de información y así se establece entre ambas una relación de intercambio desigual que ha mantenido y reforzado las contradicciones bueno la intensificación de estos vínculos de interdependencia hay autores como Previch o Amin que resumen o esquematizan estos modelos centro-periferia bueno todo esto esta intensificación de los vínculos de interdependencia básicamente significa la existencia de núcleos innovadores y con capacidad de dirección en cuyo beneficio se realiza lo esencial de la acumulación de la riqueza frente a otros países que incluso mantienen un control limitado sobre bueno sus propios recursos y decisión la la remodelación de este sistema que está teniendo en las lugares en las últimas décadas que estamos presenciando está relacionado con los procesos de difusión del crecimiento a partir del centro lo que lo que Mirdal llamaba el efecto spread o difusión y en la que las grandes empresas transnacionales juegan un papel esencial ha generado una creciente complejidad reflejada en fenómenos como la industrialización de algunos países dependientes es decir aquí hay que ser justos y la globalización como concepto tiene una parte positiva y una negativa es decir se profundizan desigualdades pero se generan condiciones que ciertos países por sus propios medios no tendrían capacidad de generar entonces tenemos esa doble cara también la crisis de ciertos sectores fabriles en las potencias tradicionales tradicionalmente industrializadas pues también es otro factor pero siempre manteniendo en lo esencial los mecanismos reguladores la teoría de la división internacional del trabajo o del sistema mundial que propuso en su momento Wallerstein pues ha intentado precisamente integrar en un nuevo marco conceptual e interpretativo estas transformaciones recientes por lo que podemos considerarlas como una superación de las propias teorías de dependencia la cosa se ha vuelto en realidad mucho más compleja para reducirlo a una visión de blanco y negro de poder y de dependientes de blanco y de negro insisto por una trama de grises que hace mucho más complejo comprender las relaciones de poder actualmente a nivel mundial así es como podemos considerar la economía mundo el concepto de economía mundo bueno de Wallerstein y de otros autores cuya evolución histórica ha conocido una serie de fases separadas por crisis cíclicas que conocemos muy bien y en cada una de estas crisis cíclicas ha existido un orden económico internacional definido por un determinado tipo de división del trabajo entre centro periferias y semi periferias afectadas por la descentralización de ciertas funciones desde las áreas centrales junto con el mantenimiento de atributos propios de áreas dependientes y una tecnología y un modo de financiación con un grupo social dominante que todo ello se ve totalmente trastocado con cada una de estas crisis y bueno evidentemente seguramente están pensando por ejemplo pues en el cambio que ha experimentado la posición internacional por ejemplo de China desde un punto de vista del poder o incluso de la India que comienza a ser una potencia cuando a finales de los años bueno a finales del pasado siglo era el paradigma de un estado subdesarrollado por ejemplo bueno como estamos haciendo un repaso sobre los conceptos de economía demografía y desarrollo tanto temporal como su plasmación temporal o espacial digamos es un objetivo tremendamente ambicioso tratar de sintetizar todo esto pues es fácil hacerlo a través de ciertas teorías explicativas o de modelos y uno de esos modelos que tenemos que ver es la teoría de la transición demográfica de Warren Thompson a partir de observaciones bueno los últimos 200 años en la demografía es decir en la relación que se establece entre natalidad y mortalidad de la población mundial bueno es conocida como la teoría principal la de rango más amplio y general en el campo de la demografía esta teoría de la transición demográfica básicamente se basa en que existe una una ruptura histórica en las dinámicas demográficas tradicionales y esa ruptura es la que experimentan todas las poblaciones de la misma manera si se dan si se cumplen una serie de condiciones en realidad como muchos de sus críticos han señalado en muchas ocasiones más que una teoría es una es un modelo o generalización empírica hecha a partir de unos cuantos casos observados esa es la principal crítica claro esos casos ¿cuáles son? pues los de los países más desarrollados y a partir de ahí se extrapola o se aplica para el resto del mundo lo cual es su principal foco de debilidad para los críticos aparte que desde un punto de vista de la temporalidad se basa en observaciones de las primeras décadas del siglo XX básicamente entonces bueno el condicionante principal de las dinámicas demográficas tradicionales desde la antigüedad había sido la escasa supervivencia del ser humano por ejemplo uno de cada cinco hijos de cada cinco niños o bebés nacidos moría antes de cumplir un año de vida y prácticamente uno de cada dos no conseguía llegar con vida a la adolescencia entonces de repente el progreso económico y el desarrollo social pues habrían alcanzado un umbral que desencadenó la ruptura de esta dinámica que se conocía como antiguo régimen demográfico y atravesó distintas fases siempre en el mismo orden terminando en un régimen demográfico estable con características totalmente diferentes al inicial una elevada supervivencia una baja natalidad la secuencia de cambios que describe pero también que predice es históricamente muy reciente los países europeos por ejemplo habrían sido los más adelantados en iniciarla allá por el siglo XVIII pero progresivamente se ha ido reproduciendo prácticamente en todos los países del mundo es decir a pesar de las críticas vemos que se ha ido cumpliendo a nivel mundial los más retrasados habrían iniciado esta transición apenas pues la segunda mitad del siglo XX o en la actualidad y y bueno la esta la teoría de la transición demográfica pues debería entonces servirnos para predecir teóricamente las las futuras fases de su evolución bueno ahí tienen las fases una etapa de tasas de natalidad y mortalidad alta una reducción brusca de las de la tasa de mortalidad que provoca en una tercera fase una un incremento exponencial de la de la natalidad y finalmente una tasa de natalidad y mortalidad que se tienden a equilibrar pero bueno el crecimiento demográfico entonces es es mínimo nulo como ocurre en Europa a partir de la década de los 70 todo esto se ve alterado lógicamente con la con la inmigración en los países desarrollados económicamente tenemos países pues con con graves problemas de envejecimiento de la población como Francia España o Italia frente a otros en los que la inmigración masiva cambió o revitalizó este modelo creando una quinta etapa que no aparece en la presentación serían ciertos países como Inglaterra Holanda etcétera bueno la principal hay muchas críticas pero la 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 principal crítica que se le ha hecho a esta teoría de la transición demográfica es la es la incapacidad para predecir fenómenos como el baby boom tras la segunda guerra mundial y los cambios posteriores en los modelos de convivencia familia conyugalidad los nuevos modelos de familia que de hecho pues llegan a postular la existencia de una una segunda transición demográfica como se ha dicho también posteriormente la teoría de la revolución reproductiva ha creado un marco interpretativo que unifica ambas transiciones y que y que explica el papel demográfico el papel del cambio demográfico en el proceso de general de lo que es la modernización bueno esta segunda transición demográfica que he mencionado y que no aparece en la presentación realmente ha sido formulada para los países industrializados del mundo en los años 80 del pasado siglo del siglo XX dos autores Dirk Van der K y Ross Lestege propusieron la existencia de una segunda transición demográfica en los países industrializados caracterizada por nuevas pautas familiares acompañadas por un cambio de valores bueno es lo que se denominó el auge de valores post materialistas y post modernos bueno la teoría de la transición demográfica ha primado los factores económicos y el proceso de modernización para explicar el descenso de la fecundidad en cambio la segunda teoría de la la teoría de la segunda transición demográfica toma en cuenta otros otros factores más recientes como bueno el control de la fertilidad esta segunda esta teoría de la segunda transición demográfica augura un un sostenimiento de la de la población en los países por debajo del nivel teórico de reemplazo ok además hay que tener en cuenta que bueno otro factor otro elemento de la segunda de la teoría de la segunda transición demográfica es un elemento de gran relevancia que he comentado antes que es el de la migración la la teoría de la transición demográfica tradicional alude a un rápido crecimiento perdón a un rápido descenso de la mortalidad seguido por un tardío descenso de la fecundidad con un elevado crecimiento vegetativo en cambio la teoría de la segunda transición demográfica implica niveles muy bajos de ambas tasas tanto de fecundidad como de crecimiento vegetativo entonces prevé niveles de fecundidad inferiores a los de la mortalidad que ocasionan un envejecimiento poblacional y un crecimiento natural negativo que de hecho se cumple en muchos países europeos especialmente del sur de Europa si lo revisan los países más desarrollados entonces compensarán ese desequilibrio poblacional con un crecimiento natural negativo perdón ¿cómo compensó eso? pues sencillamente con la llegada de inmigrantes todo esto se acentúa a partir de los años 90 del siglo XX y bueno es básicamente son los el modelo demográfico que podemos encontrarnos actualmente en fundamentalmente en el norte de Europa hay que tener en cuenta de todos modos que van Verka y Le Stegue bueno justifican el descenso de la fecundidad en occidente enfatizando ciertos cambios de mentalidad y valores como factor determinante realmente bueno se estudiaron las tendencias de la fecundidad en Europa y se vio que se acercan sobre todo o que se relacionan con valores en torno a las libertades individuales y la elección personal frente a los paradigmas de la familia tradicional entonces en la segunda transición demográfica se produciría un debilitamiento de la familia reflejado en el aumento porcentual de los divorcios nuevas actitudes ante el aborto y los métodos anticonceptivos incremento de la de la cohabitación posposición de la edad del matrimonio y del primer hijo todo eso pues lógicamente provoca una caída aún mayor en la fecundidad bueno el reciente cambio social en los países industrializados tendría una triple faceta entonces estructural por cambios socioeconómicos cultural por el propio legado cultural y el sistema de valores y tecnológico también entonces hay quien lo denomina posmodernidad o posmodernización desde un punto de vista demográfico y bueno la temporalidad o el momento en el que puede aplicarse o puede confirmarse esta segunda transición demográfica varía un poco en función de los países pero en términos generales habría empezado más o menos en 1965 en adelante bueno una forma rápida y eficiente de comprender la dinámica demográfica reciente de un país es a través de lo que se denominan pirámides de población la pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos de sexo y edad de la población y de un país que permite comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de los fenómenos demográficos como el envejecimiento el equilibrio o desequilibrio entre sexos e incluso el efecto demográfico de catástrofes y de guerras los segmentos de población están establecidos como cohortes o generaciones generalmente de cinco años que se representan en forma de barras horizontales que parten de un eje común hacia la izquierda los varones hacia la derecha las mujeres y bueno cuanto más edad tenga una generación mayor será el número de componentes de ella que lógicamente que hayan fallecido se podría esperar por lo tanto que las cohortes fuesen cada vez menores conforme se suben peldaños o en la pirámide esto ocurre efectivamente en las pirámides de los países más pobres sin embargo en las de los países más desarrollados el uso general de métodos anticonceptivos y los avances en la sanidad provocan que las pirámides se aproximen a una forma pues rectangular con todas las generaciones de un tamaño similar e incluso formas de pirámide invertidas en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas bueno estos gráficos que pueden ver muestran una pirámide de crecimiento rápida típica de los países en vías de desarrollo y vamos a pasar a bueno analizar los ejemplos más paradigmáticos que podemos encontrarnos en cuanto a pirámides de la población bueno en general como como claves de análisis de las pirámides demográficas podemos podemos observar aunque después habría que ver las causas de ciertos desequilibrios en la parte de bueno de mayor población masculina que femenina cuál puede ser la causa si nos encontramos en las partes más altas de la pirámide demográfica normalmente eso se debe a una mayor esperanza de vida de la mujer que del hombre aunque no siempre es así depende del contexto del país y en cuanto a las a los entrantes o o muescas que hay que introducen cierta discordancia pues podemos encontrar fallecimientos masivos como epidemias o guerras que normalmente afectan más en el caso de las guerras a la población masculina serían entrantes que podemos observar discontinuos en la parte derecha de la pirámide demográfica hacia la parte alta más más de población adulta la emigración que también produce generaciones huecas en los grupos de edad entre 20 y 40 años por ejemplo la población no nacida también debida a ser unas guerras hambrunas o epidemias y entre los factores que pueden explicar los salientes pues está el aumento de los nacimientos bueno pues puede ser por políticas pronatalistas mejoras económicas el propio baby boom después de la segunda guerra mundial en países desarrollados puede ser la inmigración que aumentan tanto los estratos intermedios padres como los bajos hijos también ya sean nacidos en el país o no entonces todos estos elementos son factores muy a tener en cuenta en el análisis particular de una de una pirámide demográfica bueno un primer tipo de si tratamos de establecer un análisis en función de la tipología de la pirámide demográfica sería la pirámide expansiva o en campana este tipo de pirámides reflejan la población de países que se encuentran anclados en la fase antigua de la transición demográfica que están en términos socioeconómicos poco desarrollados con altas tasas de natalidad por lo que las cohortes inferiores es decir la gente joven con menos de 15 años supone un porcentaje importante de la población del país también tienen una elevada tasa de mortalidad por lo que la esperanza de vida es muy corta y un ejemplo países con pirámides demográficas de este tipo son muchos de África como Chad o Nigeria esta es la imagen que están viendo en concreto es el caso de Filipinas en Asia bueno este otro tipo de pirámide considerada como regresivas con forma de bulbo suelen reflejar en términos generales países desarrollados con una alta tasa de con una tasa de natalidad inmortalidad perdón muy baja muy bajas en ambos casos lo que se traduce en un crecimiento natural muy bajo que incluso puede llegar a ser negativo por eso los cohortes con mayor número de población se sitúan en la parte central o incluso alta adultos o personas entre 15 y 64 años las cohortes inferiores apenas muestran población hay una tendencia hacia el envejecimiento pero la esperanza de vida es muy alta esto digamos que enlaza muy bien con la teoría de la segunda transición demográfica bueno países con este tipo de forma de pirámide los podemos encontrar por ejemplo en los países industrializados y en Europa también sin embargo si observamos un poco el perfil de donde se sitúan los mayores cohortes de población y ciertos matices nos pueden inducir a la confusión el hecho de que encontremos los mayores cohortes de población no en la parte más alta sino en una parte intermedia nos haría pensar que aunque sean países que ya están en un proceso de industrialización no son necesariamente países los países más desarrollados o con mayor nivel de bienestar del mundo bueno las pirámides estacionarias modernas como estacionarias modernas como esta se caracterizan principalmente por varios rasgos un envejecimiento extremo de la población debido a una esperanza de vida máxima a nivel mundial por supuesto una natalidad pues escasa también y un número de población bueno los cohortes el grueso de la población se sitúa entre los 30 y los 50 años con un envejecimiento progresivo y una esperanza de vida que en estos casos pues puede rondar o superar los 80 años siendo ligeramente superior el de las mujeres este esquema de pirámide poblacional pues responde podría responder pues al de Japón o al de los países del sur de Europa que son los que tienen más altas esperanzas de vida más elevadas especialmente las mujeres por ejemplo España Italia etcétera bueno y a modo de anécdota les muestro porque lógicamente cada país tiene una pirámide demográfica diferente también en función de su periodo histórico del periodo histórico que esté viviendo que esté dándose en el momento por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de pirámide estacionaria antigua que responde al de los países preindustrializados o antes de la revolución industrial hay ciertos países que a principios del siglo XX podían tener una pirámide demográfica en forma expansiva y que a finales del siglo XX pues o principios del XXI pues tenían una pirámide en forma una tipología de pirámide estacionaria moderna ¿no? Entonces esto simplemente para subrayar que estos patrones cambian a lo largo de la de la de la bueno una variable fundamental desde un punto de vista demográfico por las implicaciones que tiene con con el desarrollo es la la esperanza la esperanza de vida que básicamente se refiere al número de años que se prevé que viva una persona basada en en un promedio estadístico ¿no? La esperanza de vida varía mucho en función del área geográfica como vemos en esta imagen y también por por era o por periodo histórico por ejemplo en la edad del bronce la esperanza de vida era de 26 años y en 2010 es de 67 años a nivel de promedio mundial ¿no? En términos matemáticos se sigue sigue habiendo bueno una esperanza de vida referida al número al número previsto de años que para un individuo de cualquier edad puede puede vivir y desde un punto de vista más más formulista la esperanza de vida es denotada por por ex donde por ex ¿no? donde e representa el número previsto de años y x la la actual edad de esa persona en un eje de dos de e y de x bueno la esperanza de vida para un grupo determinado de personas o de la población depende de variables como la forma de vida, el acceso a la atención sanitaria, la dieta, el estado económico, la mortalidad y los datos de morbilidad también son importantes. También hay hábitos culturales que no podemos obviar. Por ejemplo, la esperanza de vida en la esperanza de vida tiene un peso importante, la condición de la mujer, por ejemplo, en los países de credo islámico. Sin embargo, como la esperanza de vida se calcula sobre la base de promedios, una persona en realidad puede vivir muchos años más o menos fuera de lo previsto. En realidad, siempre está la excepción. El concepto de esperanza de vida también se aplica en estudios ecológicos. Si la esperanza de vida está siendo calculada para las instalaciones, los animales o los seres humanos, pues las tablas designadas, actuariales, pueden cambiar. Hay varios puntos que sirven desde un punto de vista matemático en cuanto al cálculo. Que es la probabilidad de la persona de sobrevivir a cualquier edad dada y la esperanza de vida que permanece para la gente en diversas edades. Tenemos valores extremos de 122 años en algunos casos. Y frente a esto, pues tenemos, por ejemplo, la esperanza de vida en Suazilandia, en África, que es de 49 años, 49 coma algo, no recuerdo exactamente el dato, pero frente a la de Japón, por ejemplo, que está en 82 años. O en este momento, bueno, en 2018, que es para el que tengo la estadística, que es de 86,3 años en el caso de España, que actualmente es la más alta del mundo. Junto con, bueno, por detrás tendríamos Alemania, Italia y otros países. Pero, bueno, obviamente, la esperanza de vida es un dato que cambia a lo largo de los años en función de los condicionantes socioeconómicos e históricos de cada país en cada momento. Y también hay que tener en cuenta otro factor, y es el de los sexos. Es decir, no es lo mismo la esperanza de vida para hombres que para mujeres. El dato que he mencionado antes, de 2018, para el país con una esperanza de vida más elevada, que era España, era para las mujeres, que es 86,3 años. Es decir, si cambiamos la estadística o el análisis y nos centramos en esperanza de vida de los hombres, pues para el año 2018 cambiaría un poco este ranking y, digamos, los países, si obviamos pequeños países como Andorra o San Marino, como principados como esos, si nos vamos a países de un poco de mayores dimensiones, pues el ranking en esperanza de vida masculina más alta, pues lo tendrían Hong Kong y Suiza, con 82,3 años en el caso de Hong Kong y 81,9 en el caso de Suiza, seguido de cerca por otros países como Islandia, Japón, Italia, España, Israel o Noruega. Bueno, en el polo opuesto de este ranking de las mayores esperanzas de vida tanto en mujeres como en hombres, tendríamos fundamentalmente al continente africano, lamentablemente, liderando las esperanzas de vida más bajas tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, Lesoto, la República Centroafricana, Chaz o Nigeria, serían los países con más baja esperanza de vida en el caso concreto de las... Bueno, si hablamos de nutrición o quizá deberíamos de hacer una primera matización, entre el concepto o la idea de malnutrición y la de desnutrición, si hablamos de malnutrición, pues como fenómeno afectaría a todos los países del mundo. Según el Global Nutrition Report Executive Summary de 2018, que es el documento en el que podríamos basarnos, que se lo voy a compartir a través de mediación virtual, pues básicamente la malnutrición afectaría a todos los países del mundo a 2018. Hay países con al menos una carga o con un doble o múltiple, pero si hablamos de malnutrición, pues podemos encontrarnos con situaciones paradójicas, como que, por ejemplo, Rusia, siendo un país más desarrollado en términos generales que China, sufre de una peor nutrición, por ejemplo, que la propia China, por poner un ejemplo. Entonces, si ya avanzamos el concepto no de malnutrición, sino de desnutrición, especialmente de desnutrición infantil, pues según informes como el de UNICEF, la prevalencia y el número de personas con desnutrición severa tiende a elevarse en determinados países, concretamente los que más expuestos están a factores climáticos extremos, que suelen ser, bueno, como factores climáticos extremos que más condicionan el abastecimiento alimenticio, están las sequías y las lluvias torrenciales, ¿no? Esto a quien más afecta, en términos generales, es a los países tropicales, donde muchas veces se concentra el grueso de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, bueno, la prevalencia de la desnutrición aguda en niños sigue siendo, por ejemplo, un problema muy serio en Asia, donde casi, bueno, vamos a ver el mapa, donde casi en Asia, casi uno de cada diez niños menores de cinco años tiene un bajo peso para su estatura, en comparación con solo uno de cada cien, en América Latina y en el Caribe, por poner un ejemplo. Bueno, realmente la obesidad es la cara opuesta del hambre y ahí estaríamos hablando más de malnutrición que de desnutrición. La obesidad adulta está empeorando. Más de uno de cada ocho adultos en el mundo es obeso. Donde más significativo es este problema es en América del Norte, pero también África y Asia están experimentando una tendencia al alza, según el informe de UNICEF. Y realmente desnutrición y obesidad coexisten en muchos países. Incluso pueden darse juntas dentro del mismo hogar. La falta de acceso a alimentos nutritivos debido a su mayor costo, el estrés de vivir con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la privación de alimentos ayudan a explicar por qué las familias con inseguridad alimentaria pueden tener un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Tenemos entonces esta paradoja de que en ocasiones países subdesarrollados tienen mayores índices de obesidad siempre que se supera el umbral de abastecimiento alimenticio básico que a veces no se cumple, por ejemplo, en África. Bueno, viendo una perspectiva multidimensional del desarrollo, el desarrollo como un compendio de factores que con un diferente peso interactúan y sitúan a los países en un determinado nivel. Vamos a ver, si hablamos del desarrollo como concepto subjetivo, resultaría un poco más complicado hacer un análisis o tratar de cuantificar y de posicionar los diferentes lugares del mundo en un ranking, pero para eso se ha desarrollado lo que se denomina el índice de desarrollo humano, el IDH, que aquí les expongo en esta presentación. Básicamente, el IDH es una medida resumida del rendimiento promedio en dimensiones clave del desarrollo humano, es decir, una vida larga y saludable, tener conocimiento y tener un nivel de vida digno, digamos, sería una buena definición de lo que mide el IDH. Por lo tanto, ya si entramos en lo que es las variables que introduce, podemos observar que aunque resulta un algoritmo complejo, es una función lineal, es decir, es una medida geométrica de cada una de esas tres dimensiones, es decir, el promedio en dimensiones, digamos, de una vida larga y saludable, el tener conocimiento y el tener una vida digna, digamos. Bueno, ahí tienen al autor, Amartya Sen, que es, digamos, el economista indio al que se debe el propio concepto, la idea de desarrollar un índice de desarrollo humano sintético. Bueno, los tres factores que se ponen en valor son, entonces, resumiendo, salud. Esta dimensión entiende que una vida prolongada es siempre más valiosa y diferentes factores como la nutrición, la buena salud, tienen que ver en la salud para dar más o menos capacidades a las personas. Después, el conocimiento de educación. El índice de educación mide el logro relativo de un país en la alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en escuelas primarias, secundarias, terciarias, la comprensión lectora, la escritura, como primeros pasos de una persona hacia el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y lograr mayores capacidades. La palabra, el sustantivo de capacidad es fundamental en el diseño de este índice. Y, por último, salud, conocimiento de educación y vida digna. Este es el componente que más dificultad de medición muestra porque precisa de datos sobre el acceso a la tierra, al crédito, por ejemplo, a los ingresos y a otro tipo de recursos de más difícil medición. La información de estos factores a veces es escasa. Entonces, el IDH utiliza un logaritmo de ingresos, un logaritmo natural o neperiano de ingresos para reflejar la importancia decreciente de los ingresos al aumentar el ingreso nacional bruto y así gozar de más capacidades para la vida. Bueno, esto en realidad presupone que una progresión logarítmica de esta variable, lo cual, bueno, pues algunos autores lo han puesto en cuestión. Bueno, como podemos ver, las tres dimensiones que hemos mencionado se calculan con sus respectivos indicadores y el resultado de esos cálculos son los indicadores de salud, educación y nivel de vida. Los indicadores utilizados para cada dimensión son la esperanza de vida al nacer, el número de años que un recién nacido podría esperar vivir, si los patrones que prevalecen de tasa de mortalidad por edad en el momento del nacimiento permanecen iguales durante toda la vida del bebé, lo cual en ocasiones es mucho suponer. Después tenemos los años de escolaridad previstos, el número de años de escolaridad que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir, si los patrones prevalecientes de las tasas de inscripción específicos por edad persisten a lo largo de la vida del niño, también, es decir, si eso no se ve alterado. Después el promedio de años de escolaridad, de educación recibidos por personas de 25 o más años, convertidos de los niveles de logro educativo utilizando la duración oficial de cada uno de esos niveles. También el ingreso nacional bruto, per cápita, el ingreso agregado de una economía generada por su producción y su estructura de propiedad, sus factores de producción, menos los ingresos pagados por uso de factores de producción, convertido a dólares internacionales. Es una forma corregida que se utiliza mediante lo que se llama tasa de paridades de poder adquisitivo, que permite determinar el número de unidades de moneda de un país necesarias para adquirir la misma cantidad y calidad representativa de bienes y servicios que un dólar estadounidense adquiriría. Bueno, no deja de ser en el fondo pues una forma de cuantificar el poder adquisitivo. Vamos entonces a ver algunas críticas o deficiencias. Hay que hacer siempre, tratar de hacer un abordaje crítico de todas las teorías existentes. Bueno, por ejemplo, cuando miramos el índice vemos, por ejemplo, que Argentina tiene un puntaje cercano a 0,8 y Alemania un 0,9. Claro, esto podría hacernos plantear, plantearnos en qué medidas son estos datos útiles para medir el índice de desarrollo humano cuando nos encontramos datos como estos. Es decir, cómo se aplica el índice. Bueno, el propio autor del índice menciona que no se puede juzgar ningún índice por el valor que tenga para un país en particular porque el objetivo principal del mismo es evaluar el desempeño de países comparando unos con otros y también el desempeño de un país determinado a lo largo del tiempo. Es decir, de una perspectiva temporal. Este es un argumento que siempre ha defendido Amartya Sen, el autor del IDH. Los números absolutos del IDH son solo números abstractos, según el autor. Lo que debemos ver son las magnitudes relativas de esos números al comparar un país con otro. Puede haber un país que sea muy rico pero que no gasta mucho en salud y en educación. Entonces, su ranking en el IDH tendrá a ser más bajo que su ranking en ingreso per cápita. Y de una forma similar puede verse en el tiempo cambios o ausencias de cambios que apuntan a ciertas políticas en la evolución del IDH. Por eso es que el propio autor considera un error concentrarse en el valor del índice para un país determinado en lugar de examinar esas magnitudes relativas del índice entre países o por periodos. Bueno, esta es una de las críticas. Bueno, hay un economista Rawls, por ejemplo, que en las críticas al IDH parte del principio de justicia. Es decir, que todas las personas deben tener bienes primarios que necesitan para conseguir sus fines. Algo que no está, según él, suficientemente representado en este índice. Entonces, Rawls entiende por bienes primarios los medios de uso general que ayudan a todo el mundo a promover la obtención de sus fines. Bueno, esto comprende los derechos, las libertades, las oportunidades, la renta, la riqueza y las bases sociales del respeto a uno mismo. para este autor no tienen valor las consecuencias y cada individuo es responsable de lo que puede hacer con esos bienes, según el economista Rawls. Entonces, bueno, es una óptica o una perspectiva diferente de la de esta teoría, de este índice, del IDH. También podemos considerar que, bueno, que si hay que fijarse en las magnitudes relativas y en la evolución temporal, pues, podemos encontrarnos, bueno, además de esto, podemos encontrarnos con que la globalidad que nos expresa el IDH puede esconder particularidades negativas, ¿no? Por ejemplo, que el gasto sanitario sea indicativo directo del desarrollo es algo que también está en discusión, ¿ok? Por ejemplo, Daniel Jober Torregrosa, que es cofundador de la ONG Promotions, considera que el consumo de tranquilizantes, por ejemplo, que en Francia supera el 3%, es más bien un sinónimo de enfermedad social o de enfermedad colectiva, ¿no? Bueno, la medicina en principio debería de apostar por la prevención, entonces el consumo excesivo también es objeto de censura, en principio, un importante porcentaje de los regalos navideños, por ejemplo, en este país se devuelven, da igual si los necesitas o no, entonces, bueno, la prosperidad económica a veces se ha convertido en un fin en lugar de un medio para lograr la felicidad y en los últimos años han prosperado índices que tratan de cuantificar la felicidad, cosa que ha encontrado fuerte oposición en los psicólogos que lo consideran algo bastante subjetivo y personal. Bueno, una vista rápida a nivel espacial del IDH con los datos del año 2016, pues, nos revela pues, obviamente, los mismos espacios, la misma dinámica centro-periferia, el gran perdedor, el desarrollo humano, es, fundamentalmente, es África, ciertos países como Pakistán o Afganistán, sur de Asia nos encontramos también con ciertas problemáticas y, bueno, realmente hay una correlación muy estrecha entre la esperanza de vida al nacer y el IDH. El IDH es un índice multidimensional frente a una sola variable, pero existen muchos estudios que establecen casi, casi una correlación lineal entre bueno, por último, mencionar esa cautela a la hora de interpretar la evolución temporal reciente del IDH tomando en cuenta que cambios bruscos implican fallos en la adquisición de los datos. Cabe plantearse en el contexto actual qué impacto ha tenido en el desarrollo global en el IDH global la crisis económica y la pérdida de empleos la pérdida de puestos de trabajo. El empleo no es una de las variables incluidas en el IDH pero obviamente cuando un país tiene altas tasas de desempleo puede ocurrir aunque no es una relación causal pero puede ocurrir que muchas de las características en el IDH se vean afectadas de forma indirecta como la salud la expectativa de vida y las oportunidades de educación pero estos datos no son tan gráficos como las las cifras de desempleo que puede presentar un país el enfoque de desarrollo como como libertad es mucho más general que el que el propio IDH ¿no? Entonces bueno con esto terminaríamos y les acompañaría todas estas reflexiones y estas ideas con documentos y enlaces que complementarán todo todos estos aspectos que hemos visto hasta ahora